¿Cuándo queráis? Bueno, he visto que todas las conclusiones, prácticamente todas las conclusiones que sacan son positivas. Ya era hora, ¿no? Un día... Por una vez, la primera es positiva, o sea que... Bueno, hombre, yo estoy contento. Estoy contento del resultado, que podía haber sido mejor, pero que ha sido bastante bueno. Sobre todo estoy contento de la intención que ha tenido el equipo, de que ha hecho muchas cosas bien. Realmente hemos visto el mismo equipo, la misma idea, con distintos jugadores, pero hemos visto lo que está mostrando el equipo en los últimos partidos. Un equipo que va arriba e intenta presionar. Estas cosas a veces se ven mejor, otras veces se ven menos bien, y hoy se ha visto bastante bien. En que el equipo quiere apretar arriba, quiere robar. Cuando tiene el balón, quiere combinar, quiere jugar a fútbol. Hoy ha tenido una buena salida de balón, además. Luego hoy ha tenido acierto, porque hemos hecho... Pues hemos sido un equipo efectivo. Y, bueno, pues en casa estamos siendo muy sólidos y hoy le hemos dado continuidad a ese rendimiento. Por lo tanto, satisfecho, porque además todas las valoraciones son siempre en función de lo que hay delante. Y delante tenemos un gran equipo, ¿no? El cuarto de la liga, pues ya lo dije ayer en la rueda de prensa. Y, bueno, pues me ha gustado ver a gente que estaba participando menos, pues con esa intensidad, con esa concentración, compitiendo muy bien. Luego podía haber pasado cualquier cosa, porque es fútbol, hay un componente de azar, es un juego. Hay un juego, hay un oponente, hay muchas cosas que muchas veces no vemos, pero hoy todo es positivo, porque todo ha salido a pedir de boca por parte del deportivo, ¿no? Tenemos una ligera ventaja. Yo creo que hablar de favoritos... Yo dije que, lógicamente, por el estado de forma del levante, la categoría en la que se encuentra ahora mismo, clasificación y demás, ellos partían con ligera ventaja, no sabían qué porcentaje, porque no me gusta hablar de esto. Y ahora mismo, pues esa ligera ventaja ha pasado a ser nuestra por el resultado de la ida. Pero, bueno, el gol es un gol importante o puede ser importante para ellos. Juegan en su campo, donde ellos son mucho más fuertes, solo han perdido un partido en el Ciudad de Valencia. Y allí aprietan y van, y, bueno, va a ser un partido muy complicado. Pero primero tenemos las palmas, que es donde ya empezamos a pensar y a centrarnos. Y luego intentaremos, pues con un partido serio como hoy, pues aprovechar esa ligera ventaja que tenemos y pasar la ronda, la eliminatoria, porque es lo que pretendíamos, como se ha visto hoy claramente, ¿no? Vale. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.